La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de siete presuntos integrantes de una red que supuestamente tramitaba de manera ilegal permisos y distintas autorizaciones para garantizar la permanencia de migrantes en el país. Esta estructura, al parecer, obtenía documentos falsos para garantizar la expedición de visas a extranjeros que no cumplían con los requisitos de ley, como ciudadanos chinos, venezolanos, cubanos, alemanes y franceses. Dos funcionarios de la Cancillería estarían involucrados en estas actividades ilícitas. De acuerdo con la investigación, habrían asesorado a la organización y en algunos casos tramitaron visas. Uno de los servidores fue auxiliar de la misión diplomática en el Consulado de Colombia en Barinas, Venezuela y otro estaría escrito a la sede norte de la Cancillería en Bogotá. Entre los demás procesados hay tramitadores y un supuesto falsificador, Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a estas personas, según el rol o posible participación, los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado, asesoramiento y otras actuaciones ilegales como cohecho por dar o ofrecer. Los señalados integrantes de esta red fueron capturados en diligencias realizadas conjuntamente entre el CTI Migración Colombia con apoyo al Ejército Nacional en Bogotá y Patios Norte de Santander. En los procedimientos se incautaron cinco computadores, 3.117 dólares, 1.025 euros, pasaportes y diversos documentos como cédula de extranjería, extractos, entre otros. La Fiscalía habla con resultados.